Avelina Avelina No seas mala mujer Avelina No seas mala Avelina No seas mala Ay, dame un beso De tu boca Ay, dame un beso Que provoca Dame un beso, nena De tu boca, nena Dame un beso, nena De tu boca, nena Avelina Avelina, yo llegué anoche y me voy por la madruga Avelina, yo llegué anoche y me voy por la madruga Avelina, deja que goce Que tu celo me va a matar Avelina, deja que goce Que tu celo me va a matar Avelina No seas mala Avelina No seas mala Ay, dame un beso De tu boca Ay, dame un beso Que provoca Dame un beso, nena De tu boca, nena Dame un beso, nena De tu boca, nena Dame un beso De tu boca Ay, dame un beso Que provoca Dame un beso, nena De tu boca, nena Dame un beso, nena Dame un beso, nena Dame un beso, nena Avelina Avelina No seas mala Avelina Y no seas mala Dame un beso, nena Ay, dame un beso, nena Dame un beso, nena Dame un beso, nena Y no seas mala Abelina, no se asala Ay, dame un beso